Música Un poco triste es porque ya va al fin esta campaña que ha tenido un gran hechito Nos encontramos aquí con nuestros amigos brigadistas que siempre le ponen un poco de más sabor a esta campaña Siempre están en ambiente, siempre están bailando No son los que por supuesto regalan que la gorrita, que la camisa, que la pluma que no tiene que faltar en esta campaña Yo soy su amiga chiquillo, seguimos aquí en Ortiz TV, regresamos Nos encontramos aquí con uno de nuestros amigos brigadistas que es de los que ponen aquí más ambiente ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Adrián Tirado Adrián, ¿en qué le ayudas aquí a nuestro candidato? Pues en lo que se ofrezca, repartir volantes, que poner carcamones en los carros, lo que pueda ayudar, lo que sea ¿Y cómo te recibe a la gente? Muy bien, le agradezco por el soporte también con nosotros, perfecto ¿Y qué? ¿Cómo está el ambiente aquí con todos tus amigos aquí que también están muy ambientados igual que tú? Al cien, perfecto, todos poniendo unas pilas Oye, ¿y qué tal? Sabemos que aquí se tiene que tener mucho tiempo aquí trabajando ¿Qué tal? ¿Te da tiempo para la novia, para la familia, qué tal? Para la familia pues empezando ¿Y la novia y la novia? No, pues no tengo Ya saben chicos, este hombre está soltero, cualquier muchacho que quiera aquí información, ya saben dónde, dónde aquí, saberle a quién artista es Claro que sí Invita a la gente a votar este 4 de julio porque ya se acerca Este 4 de julio invitamos a votar por el PAN, nos apoyen, todos por ahí por favor, gracias Seguimos recorriendo las instalaciones de la Casa de Rescate, aquí tenemos a tres chicas muy trabajadoras que se la llevan aquí todo el día Ya me dijeron aquí trabajando apoyando a nuestro candidato, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lizato, aquí estamos en Mujeres al Rescate, tenemos la tarea de unir a las mujeres con el mismo pensamiento, rescatando Culiacán, rescatando esta ciudad que nos pertenece También aquí tenemos otra chica también que defiende a las mujeres, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fatia Ayala, pues sí, aquí estamos nosotros trabajando apoyando a Larisa, sobre todo a las mujeres de Culiacán, que somos la fuerza y que somos muchas ¿Y qué tal? ¿Cómo está el trabajo? ¿Pesado? Pesado pero sabroso Aquí se disfruta por supuesto todo con nuestro candidato, a ver qué tal, también tenemos aquí otra chica muy trabajadora, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Pérez Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo sientes aquí el trabajo? ¿Estar aquí ayudando a las mujeres? Por supuesto, ¿qué tal? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué le ayuda a nuestro candidato? Mira, aquí estamos apoyando a Larisa, estamos haciendo eventos en las calles, en las casas, pues apoyando a todas las mujeres y porque vamos a ganar, apoyando a Larisa en todo y a Eduardo Ortiz Pues aquí seguimos con estas chicas muy trabajadoras, las dejamos aquí trabajar porque no las queremos quitar su tiempo Sigamos viendo aquí el recorrido aquí en la Casa de Rescata, vamos con nuestros amigos brigadistas, sigamos Continuamos recorriendo la Casa de Rescata de nuestro candidato y nos encontramos aquí con unos chicos muy trabajadores, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Abelino Palé Abelino, ¿cuál es tu desempeño aquí en esta campaña? Mira, lo que hacemos nosotros aquí en esta oficina, como si te darás cuenta, somos unos pocos y de aquí coordinamos todo lo que es al voluntariado Que nos están apoyando en todo lo que es, tanto cruceros como brigadas, todo un grupo, un ejército grande que tenemos aquí con nuestro candidato De voluntarios que entregan cuerpo y alma porque quieren el cambio realmente de Culiacán ¿Y qué tal? ¿Cómo se portan todos esos chicos que sabemos que siempre andan bailando de aquí para allá? ¿Qué tal? ¿Cómo los puedes coordinar también? Mira, simplemente ya ellos traen la misma música por dentro, traen el mensaje y quieren el cambio Ya lo único que hacemos nosotros nada más es guiarlos por el buen camino que debe de ser Hacia el éxito y el triunfo que vamos a obtener, primero Dios, con la gente que nos apoya Y sobre todo con el apoyo brindado por todos esos voluntarios que hemos tenido en estos largos días de mucho sol y cansancio Pero que el día 4 se nos va a remodelar el triunfo Ok, pues seguimos aquí, te dejamos trabajar y vamos aquí con otro chico también muy trabajador ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Ortiz Ricardo Ortiz, como que me suena familiar ese apellido Por ahí me dijeron que eres sobrino de nuestro candidato, ¿cierto? Pues sí, soy sobrino del candidato Te tiene aquí trabajando como debe de ser Sí, aquí me tiene, aquí le estoy ayudando, aquí en la coordinación de los brigadistas Aquí estoy con él, ayudándole ¿Y qué tal? ¿Cómo se portan estos chicos que también tú ayudas aquí a coordinarlos? Sí, no, pues muy bien, ellos pues igual le dan todo por el todo en esta campaña, ¿no? Que han puesto todo su esfuerzo para que el día 4 de julio se refleje ahí la victoria de nuestro candidato Y me imagino que estás aquí todo el día trabajando, ¿qué tal? ¿Qué haces cuando no estás aquí en esta campaña? Pues cuando no estoy aquí, ya salgo noche aquí, pues voy a la casa y descanso un rato, ¿no? Y hay veces, pues voy a despejarme un rato porque aquí estoy todo el día, aquí en la mañana y en la tarde Y a descansar para un nuevo día que también iniciamos muy temprano trabajando Sí, pues un nuevo día tempranito, aquí llevo a las 7, no, ayudarles aquí para darle todo el día Hay que ayudarles con los brigadistas Pues dejamos aquí trabajar y nosotros seguimos recorriendo aquí las instalaciones de la casa de rescate Acompáñenme Tenemos aquí un gran amigo que hice aquí en esta campaña, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Pues me llamo Candel Candel, sabemos que tú eres aquí el alma, aquí en la fiesta, eres muy bailador ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo lo sientes? No, pues sí, muy bien, ahorita ya en lo último y todo muy prendido el ambiente, la verdad ¿Y qué tal? ¿Hiciste nuevos compañeros? Claro que sí, todo, se me hace que nos vamos a extrañar mucho porque pues ya hicimos una gran amistad todos Y pues claro, después de aquí nos vamos a seguir viendo, claro que sí, a salir, a bailar y todo Por supuesto que más invitarnos a las fiestas Claro, estás realmente invitada, muy seguido Pues ahí estaré contigo y pues te dejo trabajar aquí Sale pues, bye Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!